Sacamos cosas positivas, de cosas que hemos trabajado en estos 15 días. Nosotros hoy comentábamos, jugando con el cuerpo técnico, que a patronato no lo pudimos ganar nunca, ni estando en Colón, ni en los amistosos. Así que lo utilizamos como cábala, porque después en el campeonato no nos ha salido mal. Pero no, 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 pensamos siempre en positivo, se vieron cosas, movimientos que nosotros hemos practicado y bueno, como todo, es el primer partido amistoso, todavía las piernas están pesadas. Paolo, la semana pasada habías marcado un ultimátum con respecto a las situaciones de Gil, de Rodríguez, llegaron los dos, ¿algo parecido puede pasar en cuanto a los plazos con Freire, Forlín, con los defensores que se vienen marcando? Porque es donde da la sensación que más falta, ¿no? No, porque se empezaron estas tratativas hace poco. Entonces, recién acabo de hablar con Luciano y bueno, estamos esperando, estamos de repente a horas o a un par de días de que puedan decir que sí o que no, estamos esperando sus respuestas, ellos ya saben el interés. Y bueno, después veremos de aquí a la semana que viene, al inicio de la semana que viene, a ver qué postura tomamos.